Vamos a algunos detalles que hemos recapitulado este fin de semana sobre este caso tremendo. Así es, miren, 60 heridas entre puntazos, cortes y demás, en tórax, cuello, cara, manos, brazos, abdomen y espalda. Hubo signos de defensa y quedaron en el cuerpo de la doctora, de la abogada. Apareció el jueves tirada en el baño de la cabaña alrededor de las 16, 17 horas esto ocurrió. Había un cuchillo de cocina partido al lado del cadáver en el lugar donde apareció el cadáver. Osvaldo Andrés Roldán es el sospechoso detenido, 38 años, no tiene antecedentes. Fue apresado el viernes en Gualevachú, muy cerca del corsódromo. Allí estuvo, es decir, desde el día anterior que la mató hasta la mañana del día siguiente, día viernes. Se negó a declarar.